Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Les quiero recordar que el 31 de agosto se termina este bono tempranero. El sartén, este bonito sartén que su valor tiene de 199.95, ¿ok? Ahorita lo van a ver mejor. Miren, este es el sartén, lo agarran con cualquier venta que hagan por 29.95 y pueden agarrar incluso las copas para Margarita por 19.95. Claro, si ustedes quieren, ¿ok? Entonces, este bono tempranero termina el sábado 31. Recuerden de que ahorita tienen la oportunidad que cuando hacen una venta, ahorita les voy a poner todas las especiales para que les vayan viendo. Les quiero mostrar exactamente todo lo que se van a ganar. Ok, vamos a abrir este y ahorita les voy a mostrar, miren. Vamos a ver, este sería, ok. Miren, este es el bono tempranero que les acabo de hablar. Con la venta de 3.50 tienen la oportunidad de agarrar estos bonitos bolecitos de, básicamente de Will Flowers por juego de tazones por 29.95. Regular cuestan, ahí está, miren, 164.85, lo agarran por 39.95. Cuando ustedes compran, tienen una locura de compra, por 34.95. Agarran 150, básicamente producto del libro de este catálogo, lo que ustedes quieran. Ustedes le van sumando ahí. Está la siguiente opción, por venta de 550. Y están dando este bonito sartén. Este sartén es de 11 pulgadas de la línea triple y está grandecito. Regular cuesta 200, 29.95 y lo agarran por 49.95. Y la otra opción es esta bonita cacerola de antiderente. Regular les cuesta 289.95 y lo agarran por 64.95. Esa es con venta de 550. Pueden elegir, dice ahí, uno o ambos. Vamos por la venta de 750. Ahorita les voy a mostrar que se van a ganar por 750. Aquí está, miren. Ahora sí que la compañía está tirando. Ahora sí que la casa por la ventana, miren. Si recuerdan que la semana pasada estuvo con venta de 750, agarrabas 350. Ahora lo doblaron. Pagas solo 79.95 y compras 700 dólares en productos del libro del catálogo. Mira, de este catálogo. Si tú sumas 700 dólares más 150, los otros del principio, más 195 que te da la compañía, vas a agarrar por venta de 750, 1045 en crédito, ¿ok? Y aparte de eso, se están dando esta olla con la venta de 750 por 139.95 dólares. Y esta tiene un precio regular de 599.95. Mira, tía, ahorras 460. Y te dan la otra opción del filtro, el sistema de filtración refresh, que es para el agua, para filtrar tu agua y tener tu agua fresca en casa, ¿ok? Este regular te cuesta 749.95 y lo agarras por tan solo, haciendo una venta por 199.95, muchachos. Así que aprovechen la oportunidad de hacer sus órdenes tempranos. Pueden, de esa manera, pues no se les van a lista de espera a todos. Y si tienen alguna pregunta, no duden en llamarme, porque las especiales están súper buenísimas. Aprovechenlas, no las pierdan. Si tienen alguna pregunta, por favor, mándenme un mensaje a 323-979-8138. No dejen pasar esta bonita oportunidad, que con venta pueden agarrar estas especiales. Viene siendo este bono tempranera. La próxima semana termina este sábado 31 de agosto. Y la próxima semana, que viene siendo el 7, termina en sí la especial del periodo número 9. Aprovechenlas, muchachos. Que tengan buenas noches. Saludos a la familia. Bye.